Están catorce minutos para las dos de la tarde, aquí está con nosotros el director de programas preventivos de la Secretaría de Salud, el doctor Carlos Mario de la Cruz Gallardo. Vamos a platicar con él sobre estas estrategias para prevenir el dengue, el chingungunya y el zika. Son enfermedades de la temporada y que si no se toman las medidas adecuadas pueden convertirse en un auténtico problema de salud pública. Bienvenido doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por permitirnos venir a hablar con su público. Con todo gusto. Bueno, decía yo, son enfermedades propias de la temporada, cuando hay lluvias, se puede encharcar el agua y esto genera la proliferación del mosquito famoso, este Aedes aegyptis. Así es. Y viene toda una situación de complicaciones. Por supuesto, fíjese, estas enfermedades se presentan durante todo el año. El dengue aparece en este país en el año de 1980. El primer brote lo tuvimos en Tabasco en 1982. Y desde esa época se venía trabajando. Pero apareció una complicación de la enfermedad. Que fue el dengue hemorrágico. Entonces se tuvieron que tomar otras medidas porque el dengue hemorrágico es mortal. Entonces antes la gente enfermaba, tenía dolor de cabeza, temperatura, le dolía el cuerpo. Como una gripe muy fuerte, permanecía acostado tres, cuatro días y se quitaba. Pero cuando ya entró otros serotipos, porque esta enfermedad tiene cuatro serotipos de virus que lo provocan. Cuando entró el segundo serotipo, las personas que ya teníamos inmunidad, enfermamos con un segundo serotipo. Y entonces nuestro cuerpo se defiende de ese virus, porque ya lo conoce, porque ya nos enfermamos antes. Y entonces trata de sacarlo. Y el virus está en la sangre. Y entonces trata de sacar de las arterias y de las venas, trata de sacar el virus y sale también sangre. Y eso se provoca la hemorragia. Donde se convierte la hemorragia. Claro. Entonces puede ser... ¿Una condición natural, digamoslo así? Es una complicación. El dengue solo es uno, dengue. Sí. Tiene cuatro serotipos, pero además la enfermedad puede complicarse, sobre todo en aquellas personas que ya tuvieron dengue. O sea, que contrario a lo que podría pensar, ya me dio, ya la hice, ¿no? No, al contrario. Está más en riesgo uno. Claro, entre más sano esté uno, nuestro cuerpo tiene más defensas. Y entonces se defiende tratando de eliminarlo y entonces se producen los sangrados. Pueden ser muy leves. Por ejemplo, si uno se cepilla los dientes y normalmente no sangra, va a ver que en esa situación que se laven los dientes va a sangrar de las encías. Otra, puede sangrar por la nariz, ¿sí? Sin ningún motivo. O puede haber un sangrado en la conjuntiva, en la parte blanca de los ojos. O de plano puede haber vómitos de sangre o puede ser que en las heces vaya también sangre. Porque se está produciendo un sangrado en diferentes niveles. Si no acude inmediatamente a un hospital, esa persona se puede complicar y puede morir. Claro. ¿El chingungunya y el zika son otras evoluciones del dengue? No. Son transmitidas por el mismo mosquito. Y estas enfermedades, todas, el dengue, el chingungunya y el zika, han aparecido en África. Y han ido saliendo conforme las corrientes migratorias. Antes de que hablemos entonces del chingungunya y zika, ¿cuáles son los otros dos tipos de dengue? Porque me dijo que eran cuatro. Son, se llaman dengue virus 1, dengue virus 2, dengue virus 3 y dengue virus 4. Ahorita hablamos del 1 y el 2 y el 3 y el 4. Nosotros tenemos circulando desde 1982 dengue virus 1. Después, en el año más o menos 2000, empezó a circular muy fuerte el dengue virus 2. Y entonces, la población, solo conocíamos un dengue virus. Llega el otro y entonces empiezan a aparecer los casos de dengue hemorrágico. Y entonces se lanza una campaña especial para tratar de controlar esta enfermedad, porque pasa de ser una enfermedad muy frecuente, muy común, a una enfermedad que se puede complicar y pueden morir las personas. Entonces, eso es lo fundamental que nunca debemos perder de vista, porque a veces ya dicen, es dengue, ya tiene dengue. El problema será que debemos saber cuáles son los signos de alarma. Dos son los signos de alarma. Que haya un sangrado que no estaba previsto que se tuviera. Y dos, que en los menores o en los adultos pueda tener dolor abdominal, dolor de la panza constante, que no se le quita con nada. Quiere decir que de las arterias están pasando el líquido y está quedando en la cavidad abdominal. ¿Eso genera dolor? Y eso causa el dolor persistente y fuerte. Y entonces tiene que acudir a un hospital. Puede ir a un centro de salud, pero ahí no le van a resolver su problema porque ya es una complicación. O sea, que directo vaya al hospital. Así es. Eso es lo importante. Pero esa es la parte más complicada. Ya cuando se tiene la enfermedad o se tiene una complicación, ya está entre se salva o se muere. Mucho depende la oportunidad con que vaya a una unidad de salud. Pero lo más importante será prevenirlo. Y ahorita vamos a hablar de ello. Nada más entonces, del 3 y 4, ¿no? No, sí hemos tenido, pero muy pocos. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos que hemos hablado, al 3 y el 4? O sea, el 3 es más agresivo. ¿Todavía? Sí. Y eso lo hemos tenido esporádicamente, sobre todo porque es muy frecuente en Centroamérica y en Sudamérica. Y entonces, cuando se dan las corrientes migratorias de las personas, si alguien viene enfermo, nosotros lo detectamos. Y entonces le tomamos una muestra y hemos encontrado migrantes que tienen el serotipo 3 y el serotipo 4. Pero hemos tenido 3, 4, 5 casos así. No se ha dado una situación muy alarmante sobre esos denguevirus. ¿No ha brotado en Tabasco? No. ¿Usted nos habla de migración? No ha brotado en forma importante. Ha habido pequeñas infecciones, pero no en forma importante. Y ya sabemos que esto no se contagia. O sea, tiene que venir la picadura del mosquito. Tiene que intervenir un mosquito que va a picar a la persona enferma, se va a contagiar y después va a picar a una persona sana y le va a transmitir la enfermedad. Ese es el verde de los riesgos, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y el chingungunya y el zika? El chingungunya también son virus. El chingungunya sale de África y se va al Asia, igual como pasó con el dengue. Y entonces, ahí se estuvo latente por muchos años. Pero, dadas las corrientes migratorias de más movilidad que ha habido ahora, muy fuertes en Asia, muy fuertes en África hacia Europa, esto ha provocado que lleven las enfermedades que antes estaban en una sola área específica. Nosotros tenemos el vector, es decir, el mosquito. Basta con que llegue un enfermo. Así pasó con el chingungunya. Estaba en el sudeste asiático. Ahí es donde estaban los casos. Y, de repente, aparece en Brasil. Y empieza a subir casi todos. Los virus van a empezar de estas enfermedades en la selva de Brasil, porque es el ecosistema donde está el mosquito en su hábitat normal. Y va a transmitirlo con animales vertebrados, ya sea monos, por ejemplo, que es muy frecuente, o aves silvestres. Y después, si nosotros entramos a la selva, entonces somos alguien que se va a contagiar, pero que no está en la cadena de transmisión. Nos enfermamos, salimos hacia los lugares poblados, civilizados, y si hay el mosquito, se empieza a dar la transmisión. Y así pasó. ¿Qué pasa con el chingungunya? El chingungunya no es mortal prácticamente, pero su complicación es incapacitante. La característica es que duelen mucho las muñecas y las articulaciones, pero sobre todo las muñecas y los tobillos y la espalda. El dolor es intenso. La columna vertebral se inflama y produce mucho dolor. En una lengua africana de donde proviene esta enfermedad, viene el nombre chingungunya, quiere decir el que camina encorvado, porque es tanto el dolor de la espalda que solo encuentran un alivio si se encorvan para poder caminar. Y ahí se le quedó el nombre. Ahí se le quedó el nombre. Y a nosotros nos llega con el nombre de esa lengua que es africana. Entonces, así lo conocemos, porque así se denominó científicamente. Y el tercero en entrar es el virus del Zika. También estaba en el sudeste asiático. Y ese virus llega también. Los primeros casos se encuentran en Sudamérica, en Brasil. Y, bueno, otra enfermedad exótica que causa fiebre, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones. Y ahí se va a quedar. Se dieron cuenta que una proporción de niños estaban naciendo con microcefalia. Es decir, que la cabeza, el cráneo, no se les desarrollaba normalmente. Y entonces empezaron a ver que estuvieron naciendo muchos en un estado, en el estado de Recife, en Brasil. Entonces, un lugar que tenía 30, 35 casos de microcefalia al año, empiezan a tener 3.000 hasta 6.000 casos de microcefalia. Empiezan a estudiarlos y esto lleva un proceso científico hasta que encuentran la asociación. Y entonces está asociado. La complicación es que si una mujer embarazada, sobre todo en el primero o segundo trimestre del embarazo, se contagia de la enfermedad, hay una probabilidad alta de que su hijo pueda nacer con microcefalia. ¿Lo transmite? Sí. No lo transmite, sino que causa una alteración cuando se está formando el bebé. Y entonces la cosa es que va a crecer poco el cerebro. El cerebro crece normal, el cráneo es el que no crece. Y entonces depende qué tan severa sea la microcefalia, es cómo se va a ir acomodando el cerebro. Pero algunas partes van a sufrir compresión. Dependiendo la parte más, que se comprima más, es el daño que va a presentar el recién nacido. Y en su evolución. Son irreversibles estos daños. Entonces, pero hay unos que va a ser leve la microcefalia. Lo podemos ver en la calle y no nos vamos a dar ni cuenta. Esos van a tener una buena sobrevivencia. Pero hay otras que la microcefalia puede ser regular y afectar algunas partes. Pero otras van a ser severas en que el niño parece su cabeza como si fuera un cono invertido. Y esos sí van a tener muy poca probabilidad de desarrollo y de sobrevida. Y eso es la complicación más grande. También puede producir parálisis. Y entonces esto se complica mucho si se presenta un adulto. Afortunadamente es reversible. La parálisis va a durar uno, dos, tres meses y poco a poco se va a ir recuperando dependiendo el grado. Hay algunas personas que van a requerir fisioterapia para poder otra vez ponerse en pie y poder caminar. Como si le hubiera dado a lo mejor un ataque de estos neurológicos. Sí, porque es neurológico, afecta la parte neurológica. Qué impacto, ¿no? Sí. Bueno, doctor, vamos a ir a una pausa. Y ya que estamos en este contexto de la diferencia de las enfermedades y pues de la gravedad también, vamos a hablar de lo que hay que hacer desde el ámbito de la cotidianidad, desde la casa misma. Para tratar de erradicar esto, hablaremos de lo que hace la Secretaría de Salud. Por supuesto. Regresamos enseguida.